Gracias por acompañarnos en esta tarde entre letras y palabras y de verdad que para mí pues es un gran honor estar compartiendo esta charla con Mario Bellatín. Qué gusto conocerte Carmen, de verdad, estoy contento de estar aquí contigo, con ustedes, estar aquí en este lugar tan teatral, que nosotros nos vamos a encargar de ir en contra de los teatreros, para ser reales como fuimos hasta hace unos segundos. Aquí en Obra Reunida, de Mario Bellatín, te vemos en esta portada que a mí me encantó, con dos perros bailando encima de ti, y que comienzas con Soy Mario Bellatín y odio narrar. ¿Por qué Mario? Bueno, es una especie de show para que la gente quisiera seguir creyendo, ¿no? La historia y el grosor del libro, ¿no? En el que uno dice, ¿cómo alguien que odia narrar puede haber escrito en otras páginas? Es una especie de agusia, ¿no? Usada para poder atrapar a un lector, ¿no? Que para mí es lo único que me interesa, ¿no? Un lector que comience y termine el libro y después saque sus propias conclusiones, ¿no? O sea, quiero recuperar mi obra del mundo editorial. La idea es que yo creo que el mundo editorial no funciona tal como lo conocemos, ¿no? Que fue una idea del siglo XIX, etcétera. Y que estamos asistiendo como al final de la forma de comercialización del libro tal como lo conocíamos, ¿no? El hecho de que tenemos que ir a la librería, el hecho de que tenemos que pagar determinada cantidad carísima, altísima, ¿no? Por un texto, el hecho de que no tenemos tiempo para leer, no sé, etcétera. O sea, todos esos elementos, ¿no? De los cuales sigue constituyendo el circuito del libro, ¿no? Yo creo que está en un regalo de juicio y que no funciona realmente. Entonces, voy a vivir libros. Entonces, me puedo morir, no sé, en el libro 30, en el libro 80, en el libro 63, no sé, ¿no? Entonces, yo siento que eso me va a tener también como un maldiciente, ¿no? No, no me puedo morir si me faltan ocho libros por terminar, etcétera, ¿no? Y quiero tenerlos en mi casa. Gracias.